en vivo y en directo con el subsecretario Víctor Suárez Carrera, subsecretario de autosuficiencia alimentaria. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente hablar de soberanía alimentaria? Bueno, pues de esto se trata, de que el productor, el más pequeño, tenga los recursos, los apoyos para seguir apostándole al campo. Don Víctor, llegan mensajes, veo, me lo están pasando en el equipo de producción de Mexicali, Baja California, de Chiapas, veo que llegan de Guerrero mensajes, de Veracruz, de Puebla, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, la gente muy interesada. ¿Hay alguna zona del país en donde se ha enfocado el apoyo? ¿O cómo está distribuido este recurso de, me dice usted que de cerca de cien mil millones de pesos? Lo dije bien, ¿no? Cien mil millones de pesos, cien mil millones de pesos, sí, sí. Se apoya a todas las estados de la república, todos los municipios, a todos los productores, a todas las regiones, pero bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y bajo el principio de que necesitamos ir cerrando brechas de desigualdad entre las regiones de nuestro país, es que hemos enfocado la mayor parte de nuestros apoyos a los estados del sur, sureste del país. El 65% del total de apoyos de los programas producción para el bienestar, sembrando vida, precios de garantía y fertilizantes para el bienestar, se canalizan a los estados del sur sureste. Esto tiene que ver con que históricamente el sur sureste fue solamente considerado una especie de colonia interna en donde se le extraían los recursos principales, agua, energía eléctrica, petróleo, trabajadores, para el desarrollo de otras regiones del país, y la inversión pública y privada se canalizaba principalmente al centro, al norte del país, generando grandes brechas de desigualdad. Hoy con el presidente López Obrador, como todos lo sabemos, se ha revertido esta tendencia a la desigualdad y se han canalizado la mayor parte de los recursos públicos, tanto de programas de bienestar y subsidios productivos al campo, como inversiones en infraestructura al sur sureste del país. Y esto ha generado como resultado, Vicente, que el crecimiento de los estados del sur sureste haya empezado a repuntar. Antes eran los estados con el menor crecimiento entre todos los estados del país. Hoy resulta que Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, están teniendo los índices de crecimiento económico más grandes respecto al resto de los estados. Está funcionando la estrategia de canalizar inversiones y subsidios al sur sureste. Hablando de el tema de bienestar, como lo sabemos, recientemente el Coneval dio la información de la medición de la pobreza en el 2022 respecto al 2018 y se observó que hubo más de 5 millones de personas que salieron de la pobreza como un hecho que no se había presentado en los gobiernos neoliberales. Déjeme preguntarle.